¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo. Ahorita pues me acabo de desocupar de trabajar, ando un poco despeinado, les pido disculpas. Son ya las 11 de la noche aquí en donde estamos. Pero hoy quiero tocarles un pequeño tema que es muy interesante y son las técnicas para que ustedes puedan ver el aura. El aura es una capa energética que envuelve nuestro cuerpo. En esa aura se almacena la información de nuestro estado anímico y de nuestro estado de salud. Si estamos tristes o deprimidos, el aura tiene cierta coloración en específico. Si estamos enfermos, también. Por ello es muy importante poder intuir y poder conocer el aura. Para que ustedes puedan ver el aura necesitan desarrollar dos puntos importantes. Uno es la clarividencia. Es decir, tener la capacidad de ver cosas más allá de lo material o cosas que no ven las demás personas. Número dos, intuición. La intuición es una herramienta necesaria para poder interpretar los colores del aura. La intuición es esa emoción, ese sentimiento que uno siente al ver algo. Muchas veces cuando llega un hijo o llega una persona, lo vemos y la primera impresión o ese sentimiento que tenemos que nos puede indicar si él tiene problemas o si ella tiene problemas o si las cosas no están bien. Eso es lo importante. Intuir, podemos decir que es ver ciertos segundos más allá del tiempo-espacio. Intuir es ver también el futuro. Así que tenemos que tener esos dos puntos importantes. Hay un modo de desarrollar eso. Uno es vocalizar el mantra I, alargándola ahí lo más que se pueda. Y para activar la intuición requerimos trabajar el mantra OM, alargándolo lo más rápido posible. La M se pronuncia fusionando o pegando los labios, como si fuera el sonido que producen las vacas. Tienes que practicar obviamente este tipo de mantras para que puedas activar tus chakras. Porque obviamente el aura no se ve tan fácil. Y cualquier actividad, incluso si tú no sabes manejar y te subes por vez primero a un carro y lo quieres manejar, se te hace algo dificilísimo. Que mucha gente que ya sabe manejar te ve y dice, oye, pero eso es bien fácil. Te ahogas en un vaso de agua. Bueno, porque el que ya sabe manejar y ya pasó por todo eso y ya tiene la práctica. Lo mismo pasa con los sentidos. Tenemos que activarlos para poder ver las cosas. Obviamente hay personas que ya lo logran hacer y pueden pensar que esto es muy fácil. Pero los que aún no lo pueden hacer tienen que trabajar y trabajar y trabajar. Eso se llama trabajo espiritual. Eso se llama desarrollo de las facultades extrasensoriales. Y si tú, tú que estás viendo mi canal, tú que me sintonizas todos los días, quieres desarrollar esa capacidad, tienes que activar esos chakras. De lo contrario, no lo puedes hacer. Una vez que tengas la capacidad de ver los colores, de interpretar el aura, puedes entonces saber muchas cosas de tu entorno y de la persona a la que estás viendo. Porque el aura no solamente se le ve a las personas, se le ve a los animales, a las plantas, todos los seres vivos e incluso a los seres, entre comillas, no vivos. Hay que recordar que todo, esta puerta o esta pared, tiene un movimiento eterno. Los átomos, protones, electrones se mueven a velocidades sorprendentes, más rápido que la luz incluso. Y esto produce la forma. Entonces, todo tiene un movimiento, nuestro cuerpo también, atómicamente hablando, los animales, las plantas. Entonces, podríamos ver todo eso. Imagínense, por ejemplo, vamos a rentar un local y podemos ver el aura de ese local. Si vemos que el aura está sucia, pues no nos metemos, pero si vemos un aura limpia, ahí está. Yo los invito a que ahorita practiquen ese mantra para que empiecen a desarrollar esas actividades o esas facultades extrasensoriales. Y, más adelante, vamos a hablar de qué significa cada color. Ahora bien, yo sé que muchos me han de preguntar, oye, ¿y no se puede con algo más fácil? Sí. Haciendo una inversión bastante grande, pueden ustedes adquirir un equipo que se llama Cámara Kirlian. Por lo regular, es un equipo que vale aproximadamente de entre 4 a 10 mil dólares, dependiendo la capacidad del equipo. Pero, pues eso es una inversión económica y con eso ustedes pueden entonces fotografiar y pueden verle el aura a las cosas. Entonces, son esas dos formas. Yo recomiendo la de trabajo interior profundo, que es realmente la mejor. Espero que este tema les haya servido y esperamos vernos pronto. No olviden seguirnos en TikTok, El Brujo de Catemaco, Facebook, El Brujo de Catemaco, y en Instagram, El Brujo de Catemaco, ACG. Bendiciones y salud a todos ustedes. Jaquín Boas. Paz. Inverencial.